Creo que ellos han sido mejores que nosotros en la primera parte, también nosotros hemos contribuido mucho, yo no digo en el juego en sí, que el juego de ellos en la primera parte fue muy bueno, sin la contundencia en nuestra área, no hemos sido los contundentes, no hemos despejado balones, los goles yo creo que son más errores nuestros que mérito de ellos, porque los despejes no fueron los contundentes que tenían que haber sido, y bueno, nos vimos abocados ir al descanso con 2-0, y creo que la segunda parte fue infinitamente si hubo un equipo en el campo fue San Roque de Lepe, Ceuta no recuerdo yo que diera más de los dos pasos o tres seguidos, y todo era despejar balones, sacar ese balón de encima, no tuvimos la fortuna suficiente como para meter un gol y meter ese mérito en el cuerpo al equipo contrario que podíamos haber conseguido más. Ceuta ya sabemos que Ceuta es, es un Ceuta que tiene buenos futbolistas, sabemos que es un equipo potente, independientemente de que hubiera dificultades este año para que clasificarse más rápido de lo que realmente se tendría que haber clasificado, pero sabemos que Ceuta es Ceuta y pues hoy no, nos han demostrado en la primera parte quién es Ceuta, ¿no? Nosotros ahora vamos a recibir al Jerez Club Deportivo sin jugar su partido de mañana, creo que descansados, nosotros hemos hecho un viaje aquí bueno, un partido súper intenso, no va a haber eso, el Lucena no va a jugar tres partidos semanales, yo creo que no hay igualdad en ese aspecto, yo entiendo que si es por un tema COVID como si es, bueno pues a lo mejor habrá que, serán los clubes los que tengan que hablar, yo poco puedo decir, yo lo único que puedo decir es que lógicamente esto es una fase de ascenso, hay muchas cosas importantes en juego y creo que debe ser más igualitario para todos, yo creo que tenemos que con los cuartos con las mismas cartas y con las mismas oportunidades de descanso, con los mismos partidos disputados en las mismas jornadas y todo eso, ¿no? Pues fíjese, ¿no? El Ceuta que juega sin público, fíjese que desigualdad de cartas, ¿no? Bueno, nosotros estamos en alerta 3, vosotros estamos en alerta 4, es que eso ya no depende, eso es alerta sanitaria, no es una cosa que depende de nosotros. Pero no, no, si no lo digo por vosotros, pero no es justo, ¿no? Bueno, no sé si es justo o no es justo, yo ahí ya hay unos estamentos que están por encima del fútbol, si dependiera del fútbol entiendo que el Ceuta tendría público, si dependiera de la federación solamente, ¿no? Yo no sé de quién depende, ¿eh? Entiendo que vendrá de una delegación del gobierno, de alguien que esté por encima del fútbol, yo ahí ese aspecto, a nosotros claro, si usted hubiese gustado venir a jugar al Ceuta como este lleno, ¿por qué no? Es que las fases de ascenso están hechas para eso, ¿no? Para jugar con público y con ambientes hostiles y donde un equipo demuestra su fortaleza también a nivel afición, todo eso, yo en ese aspecto no estoy, no me preocuparía venir aquí con público, es cierto.